Se han dado cuenta ustedes lo que está bateando José Candelita Iglesias, otro de los nuestros cubanos, el de 30 años, el que está en su novena temporada y milita en los Orioles de Baltimore. De eso se trata este video, señores. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí en el Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Hablamos mucho de los Cuban Sox, de los cubanos en los medias blancas de Chicago, del Pito Abreu, de Luis Robert. A propósito, el Pito Abreu, que este lunes fue seleccionado el jugador del mes, sí, del mes de agosto de la liga americana y también Luis Robert, el novato del mes de agosto. Así que los dos estarán luchando hasta el final por esos premios, porque sin dudas Luis Robert estará junto con Kyle Lewis, el patrullero central de los marineros del Seara, buscando ese premio, el novato del año de la liga americana. Y el Pito Abreu también estará hasta el final luchando ahí por el MVP de la misma liga. Por eso es que esos White Sox están también. Pero no podemos pasar por alto lo que está haciendo, señores. José Candelita Iglesias lleva a Candelita siete juegos de multihit de forma consecutiva. Y por eso es que estamos aquí haciendo en este video, me parece que justo, me parece que es necesario. Ayer Candelita se fue de 5-2 en la derrota de su equipo, los Orioles de Baltimore, ante los Mets de Nueva York de nueve carreras por cuatro. Está bateando 405 en la temporada, una temporada que ya pasó por la lista de lesionados de diez días, porque ha tenido problemas. Tirón en el cuadricep izquierdo y lo han estado utilizando de tercero en el orden, tercero en el orden y bateador designado. Y no ha defraudado Candelita Iglesias. Señores, qué rápido se dice, 405 de promedio. Un hombre que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por la gran defensa en el campo corto. Para mí es espectacular, uno de los mejores, sin dudas, que he visto ahí en el campo corto. Pero tampoco es un out por regla, todo lo contrario. De por vida batea 277 en nueve temporadas. Justo es destacar que el año pasado él tuvo una gran campaña con los rojos de Cincinnati jugando en campo corto. Batió el año pasado muchísimo, 11 cuadrangulares, que es lo más alto o lo máximo en una temporada para el cubano. Y también remolcó 59 carreras que de igual forma es lo máximo en una campaña para Candelita Iglesias con estos equipos de los rojos de Cincinnati el año anterior. Y un promedio de 288. Por eso es que los Orioles de Baltimore hicieron este contrato, un contrato, una campaña por tres millones de dólares. Y también el próximo año él pudiera ser miembro de los Orioles. La opción, la opción es del equipo. Pero con lo que está bateando, señores, sin temor a equivocarme, Candelita Iglesias va a tener equipo en la próxima campaña. No sé si será con los Orioles de Baltimore, pero de que va a estar jugando, va a estar jugando, porque lo ha hecho muy bien. Un hombre que desde que debutó en Grandes Ligas ha estado bateando. Yo recuerdo su debut, como pasa el tiempo, en el 2011, con los Medias Rojas de Boston. Ahí en el equipo que estaba el Big Papi. Big Papi lo acogió en ese momento. Tenían una gran relación. Y ese año, en el 2011, solamente consumió seis turnos. Se fue de 6'2 para 3'33. Pero en el 2013 tuvo una tremenda temporada. Ahí terminó en la votación. Recuerdo muy bien, como si fuera ayer. Terminó segundo en la votación del novato del año. Ese año batió 106 hits en 350 turnos para 303. Ese 2013 yo lo recuerdo porque fue cuando de igual forma lo cambiaron a los Tigres de Detroit. Y ahí cuando llega a los Tigres de Detroit, es decir, los 303, los números que estoy hablando, 303, 106 hits en 350 turnos fue entre Boston y Detroit en esa campaña donde termina segundo en la votación para el novato del año, que lo ganó Will Myers al final. Y después estuvo en Detroit en el 2015. En el 2014 no juega por lesión, pero estuvo ahí en el 2015, 2016, 2017 y 2018. Fue al juego de las estrellas en el 2015 por los Tigres de Detroit, Candelita Iglesia. Gran amigo de Miguel Cabrera ahí también cuando estuvo en los Tigres de Detroit. Ya como sabemos, como le decía, el año pasado en Cincinnati y ahora con los Orioles de Baltimore. Pero señores, hay que detenerse aquí un momento porque necesita siete juegos de multi-hit más para romper el récord de Roger Hornsby de todos los tiempos. Él tuvo 13 juegos de multi-hit de forma consecutiva, pero hay que ir hasta 1923. Imagínese usted cómo ha pasado el tiempo. Pero también está a solamente cuatro, si tiene siete, cuatro de los 11 juegos de multi-hit de Tani Pérez. El también cubano en el 1973. Y hay otro cubano, el más reciente, que también tuvo 11 juegos de forma consecutiva de multi-hit. Y ese es Lourdes Gurriel Jr., el hijo de Lourdes, el hermano del Juli, el que milita en los azulejos de Toronto en el 2018. Él tuvo 11 juegos de forma consecutiva de multi-hit. Así que lo de Candelita Iglesias ha sido, señores, fantástico. Hablamos de los 277 que batea de por vida y en nueve temporadas eso no está mal. Así que 405. Cuando hablamos de 405, él ha conectado 34 hits en esta temporada en 84 turnos al bate. Tiene 12 dobles, tiene 14 remolcadas y un OPS muy bueno, 961. No tiene cuadrangular. Así que lo ha venido haciendo muy bien Candelita Iglesias. Solamente lo que se necesita es que se recupere completamente porque está jugando prácticamente... Está muy lejos del 100% con ese tirón en el cuádrice izquierdo. Pero no ha dejado de batear. Así que me parecía que era justo, me parecía que era necesario hablar del señor José Candelita Iglesias y lo que está haciendo. 405 de promedio. Un espectáculo en el campo corto, pero también hay que destacar lo que viene haciendo con el bate. Gracias, muchas gracias. Recuerden suscribirse si no lo ha hecho. Seguimos creciendo el café deportivo de Beto. No hay quien lo pare. Eso lo demuestran los números. Ya estamos cerca, muy cerca de los 7000 suscriptores. Y eso gracias a ustedes, porque están pasando la voz, porque le están contando a sus amigos y porque están aquí. Si les gusta el video, dedito hacia arriba y si no les gusta, no hay problema. Dedito hacia abajo. Opine sobre Candelita Iglesias. Y recuerden, para hablar de deportes solamente hay una cosa que siempre digo. Hay que ver deportes, no le queda otra. Hasta la próxima. Let's go, Candelita.